Ok, no me arrepiento de haber perdido el tiempo, de haber malgastado dinero y salud. De haber deambulado por valles inciertos, de ser siempre el último que apaga la luz. Marineros en un puerto, son dos noches, nada más. Me voy a quedar despierto y festejar. Buenas noches, buena suerte, ahí voy madrugada hasta el fin. No me acuerdo ni qué día soy, ni cómo llegué hasta aquí. Carabalas y a la vena, cara seca, qué masa. Me voy a quedar despierto y festejar. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos con Jueves de Vélez 6.70. Todos los jueves aquí por el YouTube de Vélez 6.70 con el equipo que hacemos habitualmente el programa los días sábados. Hoy en esta nueva plataforma de YouTube con Pablito Pino, con Lauta Méndez, con Seba Pisman, con Martín Petruch. Todo bajo la producción general de Javier Rapalo. Agustín Sileo, ¿quién les habla? Vamos a hablar, a opinar, a informarnos de Vélez descontracturadamente. Y para escuchar a ver qué piensa, no solamente el equipo, sino también ustedes que están ahí del otro lado a través del YouTube para interactuar a través de este mundo velezano que tanto queremos. Hoy, con algunos temas, ¿sí? Con algunos temas donde va a estar bueno escuchar las voces de todo el equipo. Por ejemplo, ¿quién va a ser el 9 de Vélez? A través de la baja que sufrió el equipo con Maximiliano Romero, que se le venció el préstamo, ya está en el PSV de Holanda. El puesto quedó descubierto, solamente está Florian Monzón. Así que, voy a saludar al equipo y ya quiero arrancar con el primer tema. Disparamos con todo hasta las 22 horas, aquí, por jueves de Vélez 670 Radio. Primer tema, el 9 de Vélez. ¿Qué pasa con el 9? ¿Cómo anda el equipo? Hola, ¿cómo le va? Yo soy un chico nuevo. ¿Qué haces? Ahora estoy rubio y estoy prendido fuego. Estoy prendido fuego, on fire, pa. Escuchame, me gusta esta nueva estructura de Vélez 670. Con estos disparadores. Y ya te digo que el 9 de Vélez es Salinas. Tiene que ser Salinas el 9 de Vélez. Espere, Pino. ¿Usted es Pablo Pino? ¿O se piensa que estamos en el 2011, Vélez campeón, donde se tinieron todos el pelo? ¿Qué haces? Al lado de Montoya parezco yo. Después le voy a montar la foto que hizo el número 1 del programa. ¡Tremendo! Muy bien, Rapalo. El 1 es Rapalo. Totalmente. Está bien Rapalo. Super Saiyajin, Pino. Estoy en fase 1, como la cuarentena. No lo distingo con el fondo, Pino. Escuchame una cosa. El 9 de Vélez tiene que ser Salinas. ¿Y el suplente? El suplente es Florian Monzón, por lo general. No, es uno de botón primera. Pino. Pero el 9 de Vélez tiene que ser Salinas. ¿Qué me van a decir? ¿Qué no? No le van a dar una chance. O sea, no le vamos a dar una chance a Salinas. Vuelve. A ver, tuvo un técnico que de 9 no lo puso. Sino que pone a jugar a un grandote que te hace goles dentro del área por afuera. Ya arrancamos mal. Sí, ya arrancamos mal. Qué fácil que pegar la agencia, que no está más. No, 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 no. Pero a ver, vamos a entenderlo también a Rodrigo Salinas. ¿Por qué no termina rindiendo en este Vélez? Él no es un jugador para salir para afuera. Pero tampoco rindió en Newell's. ¿Cuánta oportunidad le vamos a dar? ¿Cuántos goles tiene Salinas? En los últimos tres años, ¿cuántos goles tiene Salinas? Va. Va hasta el Salinas. No sabe. No sabe. Pino, ya me vas a enojar ya de entrada. Ya arrancamos mal. Ah, bueno, bien. Ya arrancamos mal. Pero a ver, pará. Pará. El tipo es el goleador de la Vélez Nacional histórico, no hay ninguna duda. Se cansó a hacer goles. Un año bueno. En Arabia se cansó a hacer goles. Jugando de Quilalá. En Arabia hizo dos goles. De 9. Dos goles hizo. Dos goles hizo. Dos. Uno, dos. Dos goles en Arabia, Pino. ¿Cómo el auto? Dos goles en Arabia. Hubo 10 partidos en Arabia. Y aparte, no podemos comparar lo que es la Vélez Nacional con la Primera División. En Primera División estuvo en Central también. No hizo pie nunca en la Primera División, Salinas. No puede ser el 9 de Vélez. A ver, yo le... Decime. Yo te entiendo, Pino. Porque vos tenés ganas de pelear la mitad de la tabla, estar tranquilo, no ponerte nervioso. Yo a vos te entiendo. Me hace acordar a una agrupación que levantó unos nombres el otro día, mamita. Espere, Petru. Después vamos a hablar de las agrupaciones, de la política. Usted ya le quiere pegar a las agrupaciones. Espere, Petru. Estás volagando, estás volagando. No, tranquilo. No, estoy tranquilo. Lo que pasa es que Pino a mí me enteró con lo que dijo de Salinas. A Salinas se lo recuerda por la pelea con Cabral. Nada más. O sea, hizo... Desde el 2016 para acá tiene 7 goles, 8. Para un 9 de Aria, basta. En serio. O sea, no rindió. En Vélez no rindió. En Newell's y no rindió en Emiratos Árabes Unidos. O sea, se lo reconoce por Chacarita y después por nada más. Será un buen pibe. Qué sé yo. Todo lo que quieran decir. Esto que le gusta remarcar a la gente. Pero como 9 de Aria, necesitamos un calabón. Es el 9 que juega para Pelegrino. Es el 9 que juega para su equipo Pelegrino. Escúcheme, recién Pisman dijo algo muy bueno. Según Sebastián Pisman dice que a vos te gusta Salinas porque querés pelear la mitad de tabla. Pisman, me lo imagino a Pisman que siempre apunta alto, que quiere volver a hacer lo que es Vélez y pelear los primeros puestos como en el último torneo que terminó tercero. ¿A quién va a buscar Pisman usted? Tengo dos nombres a los que yo voy a buscar. A ver, escúcheme. Uno es reales, ¿no? A ver, alcanzable, no me diga Luis Suárez. Mirá, después vamos a estar repasando lo que se gastó. Después vamos a estar repasando lo que se gastó y lo que se puede llegar a gastar para tener un 9 de verdad. Ah, bien, muy gacho. Sí, sí, sí. Ya traje un tema para después. Muy bien. Pino está hablando de Salinas. Un tipo que hizo dos goles, tres goles en toda su estadía. Suplente en Newell. Un tipo que brilló en la B nacional, jugando con Chacarita, ¿sí? Sí. Otro equipo de la B nacional. Yo iría a buscar, por un lado, al Chucky Ferreira, corrido en España, ¿sí? No juega. Un tipo que no juega, un tipo que hace goles, que es un 9 para cualquier esquema de cómo viene jugando. No sé cuánto gana. ¿Crees que tenía lo que se pagó Salinas y no lo podés ir a buscar? No, eso es imposible. Y segundo, iré a buscar a Carranza, el que era el 9 de Banfield. Es a Carranza, ya se retiró. ¿Quién es? Primero Carranza. Primero Carranza. Ojo, con Pisman que debe estar en esa agrupación que digo yo, ¿eh? Ojo, con Pisman. Ojo. Me dice que quiere ser campeón con Carranza. Con todo el respeto que se merece Carranza. Increíble. Carranza es una apuesta. Carranza es una apuesta. ¿Pero escuchás que vos querés pelear al campeonato con una apuesta? ¿Querés pelear al campeonato con una apuesta? No, es una apuesta. Mainero era una apuesta. Ramis era una apuesta. Salinas era una apuesta. ¿Vos querés salir campeón o qué? Basta, vas a poner la tarasca, bucas, garantía y calidad. Ojo, con Mainero. No, Pisman, no. Ojo, con Pisman. Escúcheme, Méndez. Méndez, ¿usted va a decir algún nombre o tiene algún compromiso con Salinas que no quiere decir nada? Me parece que Méndez es sordomudo, no sé. No habla. Primero voy a decir que lo banco a Pisman con Carranza. Yo lo banco. Mire, a línea. Y si no me gusta también, Leandro Fernández. Leandro Fernández que, bueno, está por quedar libre en Independiente. Ya jugó en Vélez, lo conoce a Pelegrino. Me parece que puede tener un segundo ciclo en Vélez. Sí, muy bien. A ver, yo lo que voy de Rodrigo Salinas, no estoy en contra de Rodrigo Salinas. Yo lo que digo es que me parece que se puede quedar en el plantel a ser suplente ante que Carranza, que se quede Salina, que ya pase del club, y después ir a buscar uno de jerarquía para que sea titulado. Pero ahora, para traer a Carranza, me quedo con Florian Monzón, que lo tengo acá en la Villa Olímpica. Obvio. Pero claro que sí. Pero hablamos también que Carranza tiene ya Roce de Primera Edición. Salinas, ¿cuántos años tiene ya? 34 años, está más cerca del retiro que de... No tiene Roce todavía de Primera Edición. No tiene Roce de Primera Edición. No tiene Roce de Primera Edición, viejo. No tiene experiencia. Experiencia de B Nacional. Me encanta. A la mugre, viejo. A la mugre. Es goleador de la mugre. Yo no lo banco a Rodrigo Salinas para ser el nuevo titular de Vélez menos. No puede ser el nuevo titular de Vélez, Rodrigo Salinas. Con los nombres que están tirando parece que este es un programa huracá, muchachos. ¿En serio me dicen eso? No, no. Un programa de 2015 estamos diciendo. Basta, basta. Yo creo que, sinceramente, si Vélez quiere pelear un campeonato, tiene que buscar jerarquía. Para mí hay jerarquía dentro del fútbol argentino. Y si Vélez quiere de verdad romper el mercado, yo creo que tendría que ir por un delantero que está acá, que se estuvo recuperando de una lesión, que es Daniel Osvaldo, y que está por volver a... ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¿De qué estamos hablando? Y tener que ir a buscar a Daniel Osvaldo con Centurión, yo me puedo ilusionar con querer salir campeón. Un tipo que jugó en todos lados, en todos lados rindió, se retiró, volvió, está volviendo en buen nivel, qué sé yo. Para mí no sería una apuesta, es un tipo que se puso cualquier camiseta y rindió. O me lo van a cuestionar a Osvaldo. Centurión y Osvaldo lo vamos a buscar a Facundo Cardoso. Y que estén todos, entonces. Dejate de joder. Y vamos ahí a Valeu, ¿no? Pero, no sé, yo creo que si vamos a tirar nombre por tirar, vamos a tirar Daniel Osvaldo. ¿Por qué no? Es más que cualquiera de todos los que nombraron acá. A ver, Pino. Hay un montón después, porque viste que nosotros pusimos... La gente no habrá entendido por qué habremos puesto esto del 9. Sí. Porque voy a decir un 9 que se ha nombrado muchísimo en todo eso. En todo ese Twitter que tenemos. Es Santiago Silva. ¿Cuál? No, no, otra vez. Pero no, 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 para, 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 para. No voy a, no voy a meterlo. Yo, por mí, la verdad que no sé si lo traería por la edad. Ahí también. Por la edad, lo comparé con Daniel Osvaldo y leí mucho... La gente pidió Caraglio, seamos buenos, seamos buenos. La gente pidió Caraglio. Tiene coronavirus, no le pega, Caraglio. Tiene coronavirus, Caraglio. Le dio positivo. Qué quilombo, Caraglio. Ya era quilombo cuando pasaron pavones. Escúcheme, ¿sabes quién subió una foto, no? La semana pasada subieron una foto de Caraglio y la agarró Coronavirus, pobre. ¿No? Izquierdo, eh. El izquierdo, eh. Muchachos, yo no escuché... Escuché mucho, escuché mucho... ¿Para qué lado? Nombrar. Ahora va a terminar la frase de Pino, porque el sábado, de Bérez, 6.70 de sábado. Estás jugando en el enigmático, pero no cierra una oración. Sí. Hable, Pino, lo dejo a usted. ¿Va a hablar? ¿De qué querés que hable? Contame de qué querés que hable y te hablo. Usted dijo que tenía una información. Sí. Claro, que se estaba guardando una información para el próximo Bérez, 6.70 del sábado. Sí. Imagino que esa información la tiene o va a seguir jugando a la... No, no, no. No, 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 no. Vamos a seguir tranquilos porque el sábado se va a hablar. Se va a hablar. No vamos a decir acá quién es. ¿Quién es el nuevo que va a buscar a Vélez? Vélez. Vamos a hablar bien. Qué quilombo que tiene, ¿no? Porque no sabemos. Le hizo mala pintura. Le hizo mala pintura, Pino. Por lo menos lo nombraron en los comentarios de las redes sociales. ¿Sabés que lo vi poco? Alguna pista. Claro. El animal. Es un animalito. Un animalito, ¿eh? Un animalito es. Escúcheme, Méndez. ¿Usted tiene los comentarios de la gente para hacer interactuar un poco a la gente que se prendió en las historias de Instagram, de Twitter, con algunos nombres en base a a ver quién puede ser el nuevo jugando? Obviamente, Pima lo pidió a Carranza. No sé si el Betito Carranza, César, no sé qué Carranza, pero por lo menos que la gente pueda pedir. Es que juega en Chicago, ¿no? Claro. Claro, no. La gente pidió a Prato. El Oso Prato. ¿Es el Oso Prato? No, pero el Oso Prato ya firmó en Riven. Es imposible. Es un animal, no sé. Ya firmó en Riven. Que vuelva Leandro Fernández también se pidió. Se pidió al Morro García, al Chucky Ferreira, al Pelado Silva. El Pelado Silva que sí fue muy nombrado, lo dijimos recién. Dígalo. ¿Usted conoce lo que son los animales? Estamos todos de acuerdo. Dígalo, no. Espere. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Estamos que el sueño es el Chucky Ferreira? Sin duda. Sin duda. El sueño del mundo Vélez. ¿Es el Chucky Ferreira? Sería lo ideal. Sí. Si hablo por mí, me parece que Ferreira reúne todas las condiciones que puede llegar a tener un 9 de Vélez. Es por lo menos lo que jugaba el Vélez de Keynes. Después, hay que ver qué impronta le pone en Mauricio Pellegrino. Hay que ver cómo se para este nuevo Vélez también. Claro. Le digo, Ferreira es un jugador que donde fue hizo goles. Que en algunos casos tuvo más suerte, en otros menos. Pero la realidad es que, para mí, de los jugadores que hay en el fútbol argentino, el Chucky Ferreira sería el primero que iría a buscar. Sin duda. ¿Petro? De lo que quiere el mundo Vélez, y por lo que vi que nos han comentado en redes sociales, la gente pide muchos delanteros que pasaron por Vélez. Mucho Silva, mucho Pavone, también hay que decirlo. No, no, no lo nombró. En la primera nacional. No lo nombró. El tanque Silva. ¿Cómo? El tanque... No lo nombré. El tanque Silva. ¿Cuánto tiene el tanque Silva? 29 años. Cumple 40 años. ¿Cuánto? Cumple 40 años. Casi 40. Nos sacamos encima a Cubero para traer a otro de la misma edad, para darle media platea norte. Me parece que no da... No sé si coinciden, pero le cuesta desarraigarse un poco a la gente de Vélez con los nombres, ¿no? Porque siempre terminamos pidiendo a los mismos. Augusto Fernández, Ricky Álvarez, Elburrito Martínez, Chucky. Me parece que siempre caemos en lo mismo. No sé si están de acuerdo. Sí, y hay que pensar que pasaron 10 años de eso también, viejo. 10 años. O sea, el jugador tenía 23 años cuando vino a Vélez. Ahora tiene 33. O sea, no te vas a encontrar con ese jugador. Te vas a encontrar con otra cosa. ¿No vino a Ricky Álvarez como si fuese el próximo Lionel Messi de Vélez? No. Porque muchos aplaudieron, ¿eh? A Ricky Álvarez. Ricky Álvarez tiene una calidad. Hablo de esta mesa. Está bárbara, ¿eh? Pero una cosa es la misma para otra. Lo mostró, ¿eh? Lo mostró. Por lo menos lo mostró. Está muy bien que venga el geriátrico. Está bárbaro. Le voy a bancar mucho. Una sucursal del PAMI. Una sucursal del PAMI. No, pero ¿qué lo decís por Ricky Álvarez? ¿En serio me decís que lo decís por Ricky Álvarez? Yo levanto las manos. Me desligo. Viejo. ¿Cuántos años tiene Ricky Álvarez? 32, 33 tiene. No. Es 89, es 89. Tiene 31. No, perdón. Es 88. Es 88, 32. Pero Ricky Álvarez tampoco es Verón cuando volvió, digamos. Seamos buenos. Pero tampoco Blas Cáceres, ¿eh? Mirá que acá en Vélez jugó Blas Cáceres, jugó Zavala. Parece que nos olvidamos de todas esas cosas también, ¿eh? Muchachos, acá nosotros hablamos uruguayos, uruguayos por Zavala y ahora estamos criticando a Ricky Álvarez. Estamos buenos. Eso es tremendo. Estamos buenos. Por eso le digo que la gente pide a Caraglio, ¿no? Y como 9. Y pide a Santiago Silva. O sea, si no hay otro, digamos, cerremos todo. Vayámonos como club. O sea, el manager tendría que tener una alternativa de jerarquía sin caer en la chicana que nos hizo aquella vez, de jerarquía de Benzema. Bueno, si no hay, entre Benzema y el tanque Silva, no tenés algo mejor, digamos, ya está. ¿No? O sea, entregar el cargo y andate. Escuchame. Yo siempre señalo a los cuadros que quiero hablar, porque veo que Zoom son todos cuadros. Entonces, cuando yo empiezo a señalar, la gente no entiende nada. Ustedes no entienden nada tampoco a quién estoy señalando. Al pedo. Escuchame. Te voy a decir una cosa. Porque al manager, al manager esta vez se le pegó demasiado. Escúchame. Hoy va a contar, Pino, Pino, va a contar hoy la apuesta que hizo en su pelo. Porque eso es una apuesta. Imagino que algo relacionado a Vélez está. No, escúchame. Cuente la apuesta. La gente lo ve a usted con el pelo así. No, no, no. No es ninguna apuesta. No es ninguna apuesta. Ah, entonces es peor. Es peor. No, es de moda. Es como que bien, muy bien. A mí me dijeron algo. A mí me dijeron algo. ¿Qué le dijeron? A mí me dijeron. Tiene el corte de meteoro, pero con oro, digamos. El corte de meteoro. Es que la se de Seba Sosa, no lo entiendo. Es el de los Simpsons. Es el de los Simpsons. La idea es que el negro abajo y después lo cortamos. ¿Entendés? ¿Sabes lo que me dijeron Pisman del pelo de Pino? ¿Qué le dijeron, Sileo? Me interesa. Que Pino hace algunos días hizo una apuesta de que si Vélez clasifica a la Libertadores, después de todo este quilombo que hay en AFA, que lo quieren bajar a Vélez, que salió tercero, que no sabemos si va a matar a la Libertadores. Pino dijo, si me aseguran que Vélez va a la Libertadores, me tiño el pelo. Y me parece que se lo terminó tiñendo. ¿Lo vas a contar, Pino, o no? ¡Desmentime, Pino! ¡Desmentime! Fernando. No había que contarlo. 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 Lo voy a contar. Usted me tiró la intimidad encima. Me sentí desprotegido. Usted diga, si es mentira, es mentira. Yo banco la que venga. Es verdad. Es así. Estamos en la boca, Pino. Yo la información la vi. Lo que pasa es que después se colgaron toda la información mía. Porque yo la información la vi en abril. Sea más humilde, Pino. Sea más humilde. No voy a ser humilde. ¿Sabe por qué no voy a ser humilde? Porque con nosotros se hace periodismo de periodistas siempre. Sí, pero totalmente. Usted lo sabe, ¿o no? Se dice, mire, 6.70, después saltan 50 y son todos primicia. ¿Entendés? Primicia, primicia. Entonces déjenme colgarme de mi primicia una vez. No se enoje, Pino, eh, juez. Todos los días van a estar todos enojados. Yo salgo todos los sábados. Siempre están todos enojados antes. ¿A dónde sale? ¿Por qué la cuarentena? ¿Usted no rompe la cuarentena? No rompe la cuarentena, ¿no? Está rompiendo la cuarentena. ¡Uy, se puso nervioso! ¡Se puso nervioso! ¿Lo rompiste la cuarentena? La cuarentena está para cumplirla. No salgo de mi casa. Ayer piso la compra, pedí que... ¿Va a decir que por la hincha de Belén o no? No. No se ponga nervioso. Pino se pone mal. No se ponga nervioso, que hay colegas que se ponen mal. La cuarentena está para cumplir, Pino. Pismo, ¿usted está en una relación con una hincha de Belén? ¿En serio? ¿Es verdad lo que dijo Pino? No, no les quiero preguntar por sus cosas personales, pero... Primero, mi vida personal no le interesa a nadie. Y si está más transpirado que testigo falso, igual, me parece. No, no te sigo. Pero yo se lo pregunto bien, porque quizás le puede mandar un saludo, que nos están viendo hoy jueves. Nos están viendo por YouTube, digo, capaz que le pueden mandar un saludo y quedás como un duque, qué sé yo, capaz que no. No, tranquilo, tranquilo. Todo se maneja desde la intimidad, muchachos. No afirma ni niega. No afirma ni niega. No afirma ni niega. Bueno, a ver, escúcheme. ¿Cómo? Escúcheme, me aparece un cartel, Pino. Toca cosas raras, me aparece un cartel. Yo no soy tecnológico. Me aparece un cartel, no sé si son los rusos que nos están investigando, si nos mandaron a hackear. No me asustes, Pino. Tranquilo, está todo controlado. Tengo miedo que haya espionaje ilegal acá, ojo. Tranquilo, que estamos jugando por el cuerpo de bomberos. A ver, ¿puedo repasar una cosa un segundito? Espere, Pino. Sí. Yo anoto, tengo acá mis papelitos, mire. Las cosas que tengo anotadas acá, escúcheme. Ojo con los dibujos que hace. Pino, Salinas y Floria Monzón. Sí. Pisman, Chucky Ferreira y Carranza. Sí. Hasta ahí voy bien, ¿no? ¿Carranza? ¿Sale cuál Carranza? El pibe de Banfield, ¿no? ¿Pisman, Julián? La calle de Paternal, ¿no? No, esa no. Julián Carranza. Julián Carranza. 21 años. Pero no está más en Banfield, o sea, no sabe ni dónde está usted. Está en Estados Unidos. Tranquilo, Petruccio. Tranquilo. Está en Estados Unidos. Dos goles. Dos goles en Estados Unidos. Dos goles. En un equipo reciente, ¿no? Que a usted le gusta mucho. Juego, juego. Seguido hincha en ese equipo, usted. Un equipo nuevo, ¿no? Que tiene menos de un año. Pero escúcheme, no le peguemos a la MLS porque está Maxi Morales. Hay figuras en el fútbol estadounidense también. Mire, Pino. ¿Qué hace, Pino? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La de Maxi Morales. Esa se lo regaló Maxi, ¿no? Es jugador. Por eso se tiñó el pelo. Por Maxi. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Moral. Moral. Están ansiosos esperando la MLS, Pino. Méndez. ¿Sus dos nueve? Yo ya dije. Lo bancaba a Carranza y lo traigo a Leandro Fernández. Libre. Fernández. Fernández y Carranza. Muy bien. Petruch. Yo ya dije, la delantera de Vélez tiene que ser Centurión Daniel Osvaldo. No, pero está bien. Daniel Osvaldo y el otro nueve. Ahora vamos a hablar de Centurión porque tengo información de Centurión y la verdad que vienen vendiendo humo hace dos semanas con Centurión todo. Todos los días avanza, avanza. ¿Avanza o no avanza? Porque te ponen... ¿Va a estar durmiendo en la siesta el presidente de Vélez o se va a sentar con Blanco? Es un montón. Espere. ¿Quién está durmiendo en la siesta? ¿Quién tiene información usted? El presidente de Vélez. Tranquilo. El presidente de Vélez. Estamos en pandemia. Mire que después nos lo saluda en la cancha el presidente de Vélez y se enoja usted. Ojo. Ojo. Digamos todo. Digamos todo. Digamos todo. Decimos todo. Acá, lo tengo acá. ¿Yo? Acá lo tengo. ¿Yo? ¿Jamás? 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 Yo lo tengo acá. Y lo voy a señalar como leo como hace Alberto. ¿Va a contar si leo? ¿Va a contar qué informa se tiene? La filmina. Yo le voy a contar, Pismán. Le voy a contar a usted y al oyente que está sintonizando YouTube hoy jueves a la noche tomándose algo y que quiere saber un poco más allá de esta charla. A ver, pero esperá. Entonces Petruch me debe un 9. Porque me nombró Daniel Osvaldo nada más. ¿Después se queda con Florian Monzón? ¿O trae a otro? Yo le dije, la delantera de Vélez tiene que ser, para pelear algo, Daniel Osvaldo Centurión. Y abajo, que venga, si se quiere quedar Salinas a pelear tercero, cuarto delantero, que se quede. No tengo problema. Los mandó el muere. Los mandó el muere. Tercero, cuarto. Está bien, como fue siempre en Betes. O en Belén era primer delantero cuando se fue. Vamos. Bueno, yo voy a buscar al Chucky Ferreira y lo dejo a Salinas en el banco. Me gusta. Pensé que me iba a decir que se fue el equipo de la B Nacional. ¿Quién? Que se fue la B Nacional, el equipo tricolor, que dio las hurras por Instagram. No, pero no es 9. Y si usted está hablando del burrito Martínez, menciónelo. Y lo pido, lo pido acá abiertamente. Para mí el burrito Martínez se tiene que retirar en Vélez. Lo digo. Está bien, pero ayer, sí, o el martes, tiró que agradecía todo al magro. Así que queda libre. Uno de los jugadores que quedó libre el 30 de junio. Escúchame, Pisman. ¿Sabes por qué lo digo? ¿Por qué? Porque después nosotros, y me incluyo, criticamos a Gámez cuando no dejó retirar a los campeones del mundo. A Bacedas, al Turuflore, al Turco. A todo lo que se quisieron retirar y no los dejó Gámez. ¿Sabe qué, Sileo? Ayer fue el cumpleaños de Raúl Gámez. ¿Pero no es un montón lo que está comparando al burrito con los campeones del mundo? Con todo el respeto que me merece el burrito, eh. Obviamente, pero digo, antes de Raúl Gámez. Sí, sí. Sí, sí. Tercero delantero de Vélez. Cuarto. A ver, Seba, te escucho, eh. Es más que Salinas, ya te lo digo, eh. Ya te lo digo. Mucho más. Vos dijiste algo que tenés razón. Y lo hemos hablado en los sábados. Nosotros hablamos de los jugadores que han pasado por Vélez. Hemos hecho un informe de Vélez 6-70 con los mejores jugadores de los últimos 20 años. Ha entrado el burrito Martínez, ha entrado Prato, han entrado varios nombres. ¿Cómo no se van a retirar con la camiseta de Vélez? ¿Cuántos campeonatos ganó el burrito Martínez con la remera de Vélez? ¿2009? ¿2005? ¿2005? ¿2005? ¿2005? ¿2005? ¿2005 hace un gol que resucita a Vélez porque estaba muerto, eh. Si el burrito no hace el gol, en cancha de Danú. Y el penal de la Copa Libertadores lo tendría que haber partido el burrito, eh. Digamos todo también. Dios, me gusta, me gusta que empiecen a caer. Muy bien, Petruch. Así me gusta, ¿ves? Me parece que volvemos de nuevo a lo del promedio de edad. Volvemos de nuevo a un geriátrico. Pero pará, 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 pará. Bueno, eso es otro. Tienes razón, Méndez. Tiene más de 30 años, tiramos. Bueno, perfecto. Sí, el burrito debe tener 35. Claro. ¿34 no tiene el burro? Es 85. Es 85. Claro, cumple ahora los 36. En octubre. Sí, en octubre. En octubre 35. 35, perdón. Vamos a pedir, se tendría que pedir también, o sea, con el mismo énfasis que se pide Augusto Fernández, se lo tiene que pedir al burrito Martínez, entonces. Augusto ya fue. Por ese lado, sí. Sí, por ese lado, yo creo que sí. O no. Pero ya está, claro, Augusto ya está. Está bien, pero me hablan del tema de la edad, hablan del tema de la edad y no voy a comparar, pero hoy la información que tengo es que la próxima semana puede quedar sellado el vínculo de Fernando Gago con Vélez, y estamos hablando de Fernando Gago que tuvo cinco lesiones, y mirá que lo respeto enormemente a Fernando. Cinco lesiones, dos mundiales y una calidad inusitada para el fútbol argentino. Bueno, pero entonces no es la edad, no es la edad, es la calidad. No, no, no. Otro opuesto también, el burrito, con todo el respeto que me merece, no tiene la explosión que tenía cuando jugaba en el 2011, en el 2010, los campeonatos que nombramos. Gago tiene otra forma de jugar, otro lugar en la cancha. El burrito, si hay algo que no le vamos a sacar, es la gambeta que tiene y lo que te puede definir arriba. El fútbol campeón también es más físico, el burrito siempre se muestra que está en muy buen estado, pero no tiene la explosión que tenía en el 2010-2011, lo cual no quita que no te pueda hacer un gol como lo hizo a Racing, porque la gambeta sigue siendo la misma, lo que yo no veo que tenga es la explosión. Ahí sí me pararía a que el burrito, en el caso de volver alguna vez, tenga que jugar más de 10 que arriba, me parece, que cambiaría un poco más la posición, retrasándose, no jugando tanto de puntero. Nómbrenme, nómbrenme un jugador, uno, uno que se podía sacar en la etapa de Gabriel Heins, un jugador de encima con la facilidad que lo puede hacer hoy en día el burrito Martínez, no lo tenés, dígame uno. En Mono Vargas. Nah, pero en Mono está en España, ya. Bueno, no sé, usted me pidió, me dijo, me está jugando, entonces si usted me pide, yo te contesto. Cuando se fue, en este último torneo. Tiago Almada. Sí, Tiago. Tiago. Tiago Solo, un pibe de inferiores que Heins se lo mandaba a jugar allá de carrilero. ¿Otro más? Sí, pero también es eso, no sé, Barreal demostró mucho, pero nunca demostró en primera. O sea, demostró en inferiores. No demostró nada. Pero no me está escuchando, se enoja y no me escucha. O sea, con el mismo criterio, con el mismo criterio, Luco Orellano en el último partido con Unión jugó bien, digo, y se sacó jugador de encima y pateó el arco. Estamos comparando realidades y futuro. Digo, si usted me dice un jugador de Heins que se haya sacado jugador de encima como el burrito Martínez y por edad yo le diría el Mono Vargas. Escúchame, nada más. Después todo jugaba para el equipo, ninguno jugaba para sí mismo, ninguno se quería destacar. Qué sé yo, era todo muy corporativo. ¿Quién? ¿Quién? Hanson. Hanson es algún tipo en su vida. Esperá, escúchame, pará. Esperá, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa porque está bueno el ida y vuelta a este. Está muy bueno, ¿me entendés? De lo que está sintiendo la gente, de los que quieren volver y todo. Nos queda un minuto. Hagamos una cosa, Pino, si le parece. Diga. Hacemos una tanda, así la gente se queda conectada en el YouTube. Y nosotros a la vuelta rápidamente seguimos tomando algo, porque cada uno va tomando algo, y tenemos Centurión, Caballero y Política de Vélez. ¿Les parece? ¿Dejamos esos temas para la vuelta? Sí, 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 dale. ¿Te parece, Pablito? Dale, mandate. Dale, ahora volvemos, dale. Dale, dale. Ok, no me arrepiento de haber perdido el tiempo, de haber malgastado dinero y salud. De haber deambulado por valles inciertos, de ser siempre el último que apaga la luz. Marineros en un puerto, son dos noches, nada más. Me voy a quedar despierto y festejar. Buenas noches, buena suerte, ahí voy, tal lugar la hay que vivir. Seguimos entonces con Jueves de Vélez 670. Como todos los días jueves vamos a estar de 21 a 22 aquí por nuestro canal de YouTube, Vélez 670 Radio. Bueno, a ver, se nos pasó bastante parte del programa hablando del número 9 de Vélez. Generó muchísimo debate, la gente que se engancha, que comenta. Pero en estos jueves, además de informarte, de debatir, de dar información, hay otros temas también. Y en esta ocasión quiero hablar de Ricardo Centurión. En un ratito le quiero preguntar, porque Pisman la empezó a cancherear, a boquear de caballero el presidente. Entonces en un rato le quiero preguntar a Pisman qué piensa. Y también quiero hablar de política. Pero en esta parte del programa vamos a arrancar con todo. Estoy mirando el pelo de Pisman, terrible, terrible look. Metió Pablo Pino, impresionante. El fósforo. ¿Qué trae? Te autobulinea, algo que no se vio nunca. ¿Hasta dónde tiene que hacer el esfuerzo, Vélez, muchachos, en medio de una pandemia? ¿Vélez tiene que ir y poner la plata que pide Racing? ¿Cómo se negocia en medio de este coronavirus? A ver, yo ahí doy mi opinión y para mí hay una sola cosa segura. Y es que en algún momento el fútbol va a volver. Quizás no es ahora, es en seis meses. Digo, es verdad que es un mercado de pases complicado. Pero sabemos que el fútbol va a terminar volviendo. Entonces, me parece, y yo fui bastante crítico de la llegada de Centurión. Me parece que seis meses sin opción de compra era darle una vidriera a Racing para que se pueda quedar Ricardo Centurión. Pero creo que en estas instancias, si Vélez piensa ser competitivo y pensar en pelear los puestos de arriba, y sabiendo que en algún momento el fútbol va a tener que volver, creo que se podría hacer un esfuerzo por Ricardo Centurión. Yo estoy a favor de que Vélez lo vaya a buscar y que sea jugador de Vélez. ¿Pino? Bueno, a ver, para mí lo primero que hay que prestarle atención a lo primero que hay que prestarle atención es el momento. Es el momento, porque si no, a ver, yo a veces me pongo a escuchar a las distintas agrupaciones, también política de Vélez, no lo vamos a hablar. Pero, y también que digan, che, hay que traer a Centurión, hay que traer a pandemia, muchachos, donde lo que hay que priorizar, lo que hay que priorizar, es la guita de los 900 empleados que tenemos, me parece que es eso, me parece que hay que empezar por ahí. No hay que dar un gasto enorme al club, el jugador lo vale, no tengo ninguna duda. Y si yo, en un panorama normal, soy el primer crítico de por qué no se está arreglando el tema Centurión en este momento. ¿Entendés? Pero hoy no te puedo decir nada porque hay una pandemia. Y más, y más escuchando lo que dijo Martín Petruch, que trajo la info esa, interesante, y es para agregarlo, lo que dijo Martín. Qué metido que está Pino usted, está muy metido. Siempre, siempre. Entonces, que Martín Petruch dijo el sábado que no empezaba el fútbol hasta el año que viene, hasta el 2021. Sí. ¿Es así, Petro? Es un poco lo que hablábamos el sábado con Agustín Sileo y por tema Centurión. Bueno, volvíamos ese sábado sobre que los jugadores están diciendo y los preparadores físicos están diciendo que tiene que tener dos semanas, perdón, dos meses de, por lo menos, de una pretemporada fuerte porque viene hace mucho tiempo sin practicar. Bueno, Agustín decía que para él, y por la información que maneja, volvía entre octubre, noviembre o diciembre. Y a mí lo que me decían es que no va a llegar el fútbol antes de enero. Después vamos a ver qué es lo que pasa, termina siendo que la cuarentena se extiende siempre cada 15 días, cada 15 días. El sábado no se sabía cuánto iba a volver, cuándo iba a volver la nueva extensión de la cuarentena. Ahora se sabe que es hasta el 17 de julio y habrá que ir viendo. Yo suscribo un poco lo que dice Seba Prisman sobre cuando vino Ricardo Centurión a Vélez, que era mala la forma de contratación. Después lo explicaron los dirigentes, que era la única forma de poder traerlo. Hoy por hoy, Ricardo Centurión dejó de ser jugador de Vélez porque el contrato de él terminó el 30 de junio. Creo que hay que ir por Centurión. Primero, por lo que vende, por lo que es mediáticamente también, porque si está bien el jugador te hace una diferencia. Y segundo, porque todas las luces siempre van a estar puestas en él. Ya demostró que te abre un partido, que te lo gana solo en competiciones internacionales. No le pesó la camiseta. Vos harías el esfuerzo más allá de que también sabemos que es una bomba de tiempo. Como bien dijo Pino, estamos en medio de una pandemia. Es un tema hacer una erogación de dinero importante, pero vos estás convencido en ir y poner la guita que pida Rassi, o por lo menos negociar, y afrontar ese gasto que por un lado te va a dar, pero por otro, como dijo Pino, el tema de los empleados. Si tú eres una situación difícil, vos estás a favor de ir y ponerla. Sí, sí, lo hablamos cuando tuvimos la nota con Sergio García González, el tesorero del club, que Vélez estaba bien. Yo decía el sábado que hay que repetir esa nota porque un mes en pandemia es un montón de tiempo y un mes y medio es mucho más. También me sumo y pongo la firma a lo que dice Pino sobre los empleados del club. Creo que los empleados del club siguen estando cubiertos, digamos. Me parece que si Vélez depende de ponerle la plata por Centurión a pagarle a los empleados, yo voy a pagarle a los empleados primero y después busco a un jugador. Ahora, si Vélez está bien con Centurión, el ingreso de plata post pandemia va a ser muy alto, ¿no? Y creo que Vélez va a poder afrontar un montón de gastos que tiene. Y si Vélez no puede poner plata porque le tiene que pagar a los empleados, evidentemente nos mintieron con la información de que el club estaba bien. Más allá de también lo que dijo el contador, que los mayores esfuerzos se han caído, ¿no? ¿Cómo? Hay info de eso, de lo que contás. De los empleados este mes. Bueno, pero más allá de todo eso, me parece que si Vélez tiene que apostar por un jugador hoy en día, yo creo que es la renovación de Centurión. Más allá de que, como dije, hoy volvió a ser jugador de Racing. Hay un montón de sondeos, lo pidió Malespina. Racing, que no lo quiere y lo quiere a la vez, pero nunca deja de estar ahí. Boca sigue estando metido. Bueno, lo que pasó con estudiantes en nuestros últimos días. Creo que Vélez debería hacer el esfuerzo por Centurión para asegurárselo, por lo menos de acá a, no sé, a que vuelva el fútbol o a que vuelva a la normalidad, o a esta nueva normalidad, como le quieran decir. Me parece que Centurión va a ser una pieza clave en el esquema de Pelegrino para el próximo torneo. Es el jugador por el que yo haría la apuesta, ¿no? Yo no soy dirigente, no soy del cuerpo técnico, pero es un jugador que creo que vale la pena afrontar ese esfuerzo. Sí, Leo, antes de que le demos el paso al auta, le voy a tirar una info que nos trajo Javier Rapalo. Esta es toda de Javi Rapalo, nuestro productor general. El número uno, señores. Javier Rapalo. Porque yo no tengo nada para arriba. Entonces, arriba de la nada está Dios. Cualquier religión. Tomá, filosofía. Impresionante, perro. Escuchame, lo que me dijo Javier Rapalo, es que Argentino Junior ofertó por Ricardo Centurión, y Racing lo rechazó porque lo que pretendía Argentino Junior es hacer un truque con Auche. Sí. Sin ponerle dinero encima. Exactamente. Y Malaspina y Blanco dijeron no. A lo que yo decía para cerrar con eso, es que son varios los equipos, ¿no? En su momento se había hablado de Lanús, porque el día había sido el que lo puso en primera. Exactamente. Y hay cinco o seis equipos, siempre viendo si alguno se descuida, bueno, agarrar esa ficha. De afuera. De la calidad profesional de fútbol. Méndez, ¿usted qué opina? A ver, teniendo en cuenta lo que dice Petruch, hay muchos equipos, es verdad, muy buena información que trae Pablito Pino a partir del laburo de Javi Rapalo. Pero vamos a ser sinceros también, muchachos. En el peor momento de Centurión, después de la pelea con Coudet, cuando nadie quería ir a buscar a Centurión, el único que fue y puso la carita es Vélez Arfiel, donde se volvió a revalorizar el jugador y eso lo tiene que valorar él mismo, lo tiene que valorar Ricardo Centurión. Méndez, ¿usted qué piensa sobre el tema Centurión? ¿Vélez tiene que ir y afrontar esta situación? Yo no sé hasta cuánto me estiraría por Centurión, teniendo en cuenta lo que mencionabas vos, que era lo de, que es una bomba de tiempo, creo que no se puede dejar de lado los antecedentes que estuvo fuera de las canchas. Adentro de la cancha se sabe que es un animal, que te puede llegar a abrir un partido, que hay pocos jugadores en el fútbol argentino que sean como él o de sus características. Pero yo creo que hay que tener en cuenta eso y no sé hasta cuánto me estiraría por Centurión. Centurión. Pismán. Usted está hablando del pasado. Centurión demostró ser en Vélez otro jugador. Para mí me he equivocado Méndez. Escuchame, Pismán. Yo también quiero verlo sin Heinze. ¿Cómo es? Dásela a Caballero también, eh. Dásela a Caballero también, eh. No, Pino, no, no. Bueno, ahí está, ahí está. Espere, lo plantea Pablo Pino. Pasamos al tema Pablo Caballero. Pasamos al Caballero. Primero se lo criticó, que primero se lo criticó al Caballero. Primero se lo criticó al Caballero. Esperá, esperá, esperá. Pismán. Déjame, respetame, respetame, dejame terminar la idea. No me respetas. No, por favor. Usted tiene todo el tiempo que se quiera, Pino. Escuchame. Primero, lo primero que te voy a decir es que me parece que se le pegó de más al Caballero en esta, con Augusto Fernández. Se le pegó de más cuando la decisión la tenía el jugador. Cuando la decisión la tenía el jugador. ¿Me entendés? Ahí en el Burgos. Y aceptó porque no se quería quedar parado y todos le pegaron al manager porque no se apuró. Acá, Augusto Fernández no sabía ni cuándo empezaba a entrenar. Y la de Ricky Centurión, que fue criticado por traer los seis meses nada más, que es la única ficha que podía tener Bele, porque plata para poder no había, pero sí lo fue a buscar y lo trajo también. Dásela. ¿Le puedo contestar a Flavio Mendoza? No, no sea duro. Pino, espere, un segundito. ¡Qué fue! Un segundito. Un segundito. Me gustó. Porque hay gente, hay gente que se prende en el YouTube, que se prende en el YouTube, representantes, dirigentes de todo, jueves 21 horas aquí por VL670 Radio, y tengo información del caso Centurión. Tengo información de último momento que en un ratito voy a compartir porque yo no me guardo nada y la voy a compartir acá en esta mesa. Nos hacemos así. En un ratito la tiro. Ahí le paso la toalla. Ahí le paso la toalla, Solino. En un ratito la tiro. Pima, su palabra. Todo suyo, Pima. 250.000 dólares Matías de los Santos. 2.500.000 dólares Lucas Hanson. 1.800.000 dólares... No, 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 no. Dejame terminar, Flavio. Pero soy... 1.800.000 dólares... 1.800.000 dólares Tomás Guigara. 1.500.000 dólares Mauro Pitón. 1.000.000 de dólares Alexander Domínguez. 1.000.000 de dólares Pablo Galdame. 1.000.000 de dólares Agustín Bouzat. 1.000.000 dólares Rodrigo Salinas. Muy bien. 325.000 dólares Jonathan Rami. Bueno, esperá. 400.000 dólares por Marco Trosiglieri y 500.000 dólares por Guido Mainero. 11.000.000 de dólares. 11.000.000 de dólares por todos estos jugadores. Y no te vas a estirar y traer a Ricardo Centrido. Al técnico no le vamos a decir nada, ¿no? Al técnico que nos pidió no le decimos nada, ¿no? Es fácil. ¿Qué es un buen negocio? No, no. Alguien autoriza eso. O sea, el técnico no pidió nada. Nada, ya. El técnico dijo, traiga a los jugadores. Decime cuatro refuerzos que haya traído Caballero y que los cuatro hayan rendido en el valor de los 22 o 23 jugadores que trajo. Cuatro, te pido. A ver, ¿cuatro? A ver, Pino. Mauro Zárate es uno. Te rindió después lo que dice. ¿Pero te los rindió o no? Uno. A ver, uno. Dale. Otro, Pino. Te la voy a dar. Luis Abraham. Dos. Te la voy a dar. Sí. Perfecto. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Vaya abriendo la puerta, Pisman. Dos. Dale. El tercero. Maxi Romero. No. 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 Cuarto. Fernando Gago. Romero no cumplió. Te falta uno, Pino. Quinto. Gago fue la fácil. Gastón Jiménez. Esa sí te la doy. Banderita. Pero él no dijo cinco. Banderita. Sí, porque me rechazaron a Maxi Romero. Pero yo te nombré cuatro. Sí. Y Fernando Gago vino libre. Pero técnico. Escúcheme. Ya había pasado por Vélez. Pino, usted lo que dice es que en todas esas contrataciones que dio Pisman, que por ejemplo, Boussa, Mainero, Rami, todos esos jugadores que quizás no estuvieron a la altura de Vélez. 11 millones de dólares. Que no es culpa de Caballero y que es culpa de Geinze. ¿Por qué? No, 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 no. Esperá. Escúchame. Esperá, esperá, esperá. Esperá porque ya me están armando aquí. Yo dije. Están nerviosos. No, no, no. Lo que te voy a decir es que el técnico acá no juega. Si a vos el técnico es porque... A ver. Pensemos la figura del manager de qué se trata. Sí. De qué se trata. No es el lexo entre fútbol profesional. ¿Y dirigente de Vélez? Sin duda. Para que se me vea. Sí, sí. Y Javier Rafael no me caga pena. ¿No es el lexo este? Bueno, entonces. Este era el técnico, ¿no? Sí. Este técnico le va a decir a Pablo Caballero, que sería yo, que le diga a los dirigentes que vayan a buscar a tal, a tal y a tal. Bueno, pero ahí está el trabajo del manager que tiene que frenar al técnico. Escúchame. No, no, esperá. Esperá. Ahí tiene que frenar. Agarrá Pablo Caballero y decirle a Gabriel James, escúchame. Está todo bien, pero Jonathan Rami no puede jugar en Vélez. 325.000 dólares. Está bien, pero pará, 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 pará. Si te pido primero a, vamos a hablar de nueve, ¿no? Sí. Vamos a hablar de nueve para poner el ejemplo de Ramis. Si primero te pido a Chucky Ferreira y me decís, no. Ramis era nueve, mira vos. La verdad que es caro. Segundo, te pido a Soldano. Y mirá, hablamos con Soldano, no quiere dejarlo. Lo que pasa es que está pidiendo mucha guita. Bueno, entonces traeme a Ramis. ¿Qué pasa si hago eso? No, y no te lo traigo, te juego con Bazán. Decíle, antes que Ramis, está Nazareno Bazán en las inferiores que se cansa de hacer goles. Pero si el técnico te dice, te pido nueve y me voy. ¿Quién lo trajo a Torcilieri? Si el técnico te dice, me pido este nueve, traeme a Ramis o si no, si no me trae nueve, me voy. ¿Qué haces? Y bueno, andate. Si ahora me vas a elegir a Ramis por sobre Nazareno Bazán o por sobre Florian Monzón. ¿Pero vas a echar a un técnico que está haciendo las cosas bien? No, pero le voy a hacer entender. Me parece a mí, no sé qué opina Méndez. Méndez, ¿usted qué opina con este tema? Yo creo que en el tema de Ramis también hay que tener en cuenta cuándo fue. Que fue después de la ida de Mauro Zárate. Que fue algo que creo que inesperado para todos y también creo que no permitió actuar de otra manera. Fue muy cercano el cierre del mercado de pases. También creo que hay que tener algunas cosas en cuenta. Y bueno, quizás con Nazareno Bazán, no sé si concuerdo mucho, pero sí hubiese traído otro nueve. Yo creo que alguien, no es por ir contra Ramis, pero alguien creo que de otras características. O mejor debería haber, por lo menos libre también. No sé. Maxi Romero a préstamo. Leandro Fernández a préstamo. Para, para, para. Está muy enojado. Está muy enojado. Pero no me está dando fundamentos. O sea, yo te estoy reemplegando bien. Esperá, a ver, dejalo a Pisman terminar. Esperá, a ver, Pisman, termina con eso. A ver qué quiere decir. Maxi Romero a préstamo. Leandro Fernández a préstamo. 17 millones de dólares, que nunca los ibas a poner, salvo que haga 45 goles en 18 partidos. Lo siguen pidiendo, güey. Tampoco lo ibas a poner. Tampoco lo ibas a poner. Hoy no tenés número 9. Hoy no tenés número 9. Leandro Fernández llega a Vélez en el 2019 primer semestre. O sea que estás hace dos años sin pensar en un nuevo para este plantel. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo diagraman un equipo? ¿Cómo hacen el mercado de pases para decir, vamos a ir a buscar a estos jugadores para armar un plantel? ¿Se arma o no se arma? Porque Vélez no tiene 9, ¿eh? Y a Vélez le falta gol. Y sin embargo, nunca fueron a buscar un 9 cada gole. Seba, tan mal no le fue a Vélez, ¿no? Acaba de terminar tercero en el último torneo. Sí, pero le faltaron los goles de los 9, ¿no? Hicieron goles todos los demás, pero los 9 no hicieron ningún gol. Pero ahí están muy bien. Respecto al juego que tenía el director técnico anterior, ahí ya no creo que tenga mucho que ver Caballero. Ahí ya es otra cosa del técnico, me parece. Para mí no es jerarquía, muchachos, no es jerarquía. No trajiste un 9 que haga gole, que se ponga la camiseta y haga gole. Está bien, pero escuchame, si a vos... Pará. El técnico, en la primera conferencia que da, lo recuerdo yo, que le vendieron a Maxi Romero y él dijo, me hubiese encantado jugar con Maxi Romero, porque Romero tal, porque Romero lo otro. ¿Y qué va a decir? No lo quiero. No, pero pará, cuando se vendió, apenas llegó, ¿eh? Apenas llegó. Una de sus primeras conferencias, sí, sí. Exactamente, en sus primeras conferencias. Igual, muchachos, estamos yendo para atrás, vamos para adelante. ¿Qué propuesta hay? ¿A quién vas a buscar? ¿Qué traes? Bueno, esperen, a ver. Vuelvo a anotar. Vuelvo a anotar en mi libreta. ¿Pino? Sí. Caballero, del 1 al 10. Anoto, ¿eh? Sí. Caballero, del 1 al 10, ¿cuánto? Siete. ¿Pisman? No, dos. ¿Petruch? Cuatro. ¿Con cuánto se aprueba? Con cuatro, con siete se promociona. Exactamente. Aprobar, aprobar, aprobar. No, espere, Pisman, no es objetivo. Digo, ¿cuál es su problema con Caballero? Pisman, a ver, cuéntenme. Es algo personal, ¿eh? Para mí es algo personal. Sí, 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 no tengo nada personal, es un dirigente. No tengo nada personal, pero estamos hablando de que de 20 y pico de jugadores estamos nombrando 11 que no rindieron y que se gastaron 11 millones de dólares. No es dirigente, mire que tiene un empleado. Está bien, está bien, es empleado. Pero lo que voy, 11 millones de dólares por jugadores que no rindieron. A alguien dio el sí de esos jugadores. Yo creo que también hay muchos jugadores que... Mendes, usted que... Ahí le digo, espere. ¿Mendes, usted? Siete también, siete. Siete. Siete, siete. Ah, mítalo. Lo bancan al manager. Yo le voy a poner... Los mamaderas que son. Yo le voy a poner un seis. Yo le pongo un seis a Pablo Caballero. Sí. Le pongo un seis. Pero lo quiero ver con Pellegrino ahora. Porque a Heinser le dieron la llave del club. Exactamente. Ahora me parece... Exactamente. Ahora me parece que con Mauricio Pellegrino se va a ver más el trabajo sincero de Pablo Caballero. Porque con Heinser a todos... Sí, Gabriel, ¿eh? Sí, Gabriel. Queremos a Rami. Dale, Rami. Vení. ¿Dónde está jugando? ¿En Tigre? ¿Dónde está jugando? Ni sé dónde está jugando. Vení. Le voy a dar una derecha a Pablo Caballero. Que para mí en esta la pegó y yo fui un gran defensor. Me parece que lo que hicieron de elegir al técnico de Vélez, Gabriel Heinser, en el momento en el que estaba Vélez. En el momento en el que había que pegar ese técnico. Porque si Vélez no pegaba a Gabriel Heinser y no pegaba un técnico en ese momento. Hoy estábamos hablando seguramente de otra cosa. Pero esa no es de Caballero, ¿eh? Mire como se lo digo que no es de Caballero, sino que es de Rami Sarda. Es de técnico Caballero. Escúcheme, ¿quiere que le diga quién era el candidato de Caballero? El Gallego Méndez. Entonces suba uno, Caballero. No, pero no quiso, no quiso el Gallego. No quiso el Gallego. Estaba con un milongo psicológico. Quiero hablar de política, Pino. Y sé que usted tiene información. Pero antes, para que la gente vea que no prometo al pedo como hacen casi todos los políticos en la República Argentina. Sí. A esta hora, a esta hora del día jueves. Y atención porque veo que después hacen todos periodismos de periodistas que se copian de VL670. Correcto. No le dé lugar. No existen. Tomen nota. Tomen nota de lo que voy a decir. Comunicación permanente con el productor, con Javier Rapalo. A esta hora, Racing va a poner en la mesa de negociación. Atención con esto. Sebastián Becas S. vuelve a la carga por Agustín Bouzat. Noticia de último momento. Y a través de esta situación se puede volver a negociar entre Vélez y Racing. Se reflota la negociación porque Vélez puede ofrecer algún dinero más Agustín Bouzat. ¿Qué piensas, Pino? Adentro. Seba, perdón, te interrumpí. No, Vélez tiene el 50% de Agustín Bouzat. Obviamente estoy con Pino en esta. Coincido con Pablo Pino. Adentro firmemos ahora. Y nos vemos, Agustín Bouzat. Gracias por lo que le diste a Vélez. Muy bien. Un Pino que hasta hace dos semanas era el primer defensor de Bouzat. Hoy lo entrega. Sí, déme la mano, Pisman. Ahí, mire. ¿Qué hace? ¿Qué hace, Pisman? No pasa el tiempo. Sin duda. Sin duda. Qué lindo anillo que tiene, Pino. ¿Qué es ese anillo? ¿Es de compromiso? Es de compromiso. Es de compromiso. Sí, sí, de compromiso. Correcto. Ajá. ¿Y usted, Pisman, lo tiene o no? El de compromiso. No, muchachos. Yo no tengo ningún... Miren la mano. Yo no tengo ningún compromiso. No tengo ninguna niña. Pero está soltero, eh. Pero tranquilo. Pero tranquilo. Hoy tienen ganas de hablar de mi vida personal. Yo no... No. No hablo. No hablo. Somos felices con mi situación. Estoy leyendo los comentarios de YouTube. Por esa pregunta. Estoy leyendo los comentarios de YouTube y preguntaron. Un saludo grande para todos los periodistas amigos que se van prendiendo, ¿sí? Que se van prendiendo. Un abrazo muy grande para todos que se prenden en este jueves. De Vélez 670. Política, Pino. Upa. Upa. Política. Sí, nos estamos quedando sin tiempo. Muy bien. Estamos muy bien. Nos quedan... Estamos en cuatro minutitos de programa, eh. Ojo. Muy bien. Resumido. Sí. Resumido. Y antes de hacerle una pregunta a cada uno sobre el final de este día jueves hermoso que estamos pasando, descontracturados. Espectacular. Cada uno puede opinar lo que quiera. Espectacular. El Círculo El Fortín. Agrupación histórica que ha comandado Vélez en los últimos años, en los últimos 20 años. Antes de que gane la Cruzada Renovadora. ¿Va a ir con la vea azulada agrupación que dice ser opositora y que ha estado siempre antes de ser agrupación en la vereda opuesta al Círculo El Fortín? Claro. Claro que han habido charlas y ya es muy probable. Solamente falta que lo hagan oficial. Y a mí realmente me sorprende y la verdad que me desilusiona. Hubo gestos, ¿no? En las redes sociales. ¿Eh? Hubo gestos en las redes sociales. Claro, correcto. Usted sabe que los gustas no son casualidad, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Algún me gusta, Petro? Hubo me gusta de un ex candidato a presidente en la foto de un ex jefe de prensa. No tengo que aclarar mucho, me parece que se entiende todo. Bien. Sobre una publicación que hizo el ex jefe de prensa, bueno, y un ex candidato a presidente por un, por una, la agrupación la vea azulada, vamos a decirlo. Lalo Herrado le puso me gusta y esto marca. A Beto Masaira, a Masaira. Lalo Herrado le puso me gusta a Masaira. Muy bien. Claro. Muy bien. Y bueno, ayer por el cumpleaños de Raúl Gámez también ha habido, ¿no? Infinidad de... Salieron todos los mamaderas de la cueva, mamita. Pismán, ¿usted qué me dice de esta situación? ¿O solamente le va a pegar a Caballero usted? No, yo, a ver, yo no sé para qué lado, pero ustedes no titubean. A ver, a mí me parece que de las agrupaciones políticas de Vélez, hoy uno se puede esperar cualquier cosa de cualquier tipo de bando, yo siempre voy a estar del lado y uno siempre está del lado de lo que vivió, ¿no? Yo siempre dije lo mismo, yo del lado de la política siempre estoy del lado Tonón, del lado de Darío Tonón, que le mandamos un abrazo grande. El número uno. El verdadero número uno. Siempre estoy del lado de Darío Tonón, me sorprende, no deja de sorprenderme, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Pero obviamente me sorprendería que se unan en ese caso por un tema de elecciones, pero bueno, es política, ¿no? En la política, digo, estas cosas pasan, uno no se termina de acostumbrar quizá, pero estas cosas pasan. Escúchame. Yo creo que en la política no vale todo igual, ¿eh? Perdón, perdón, escúchenme. Hay historias detrás, hay un largo trayecto recorrido. Yo con alguien que es muy antagónico a mí no compartiría mesa, digo. No hablo de amistad ni nada, hablo de la política. Es muy difícil cruzar esa línea. Iba a decir, Pino. Escúchenme, vamos a hacer una cosa. Nos queda un minuto, ¿sí? Sí. Porque esto del vivo se corta. Estiramos cinco minutos más. Estiramos cinco minutos más. ¿Les parece? Vamos a una pequeñita tanda. Estiramos cinco minutos más. Redondeamos Petrucci, redondeamos Lauta. ¿Te parece, August? Dale, y así nos despedimos y así hacemos un cierre general con una conclusión de cada uno de este tema de política. ¿Te parece, Pablito? Dale, vamos a pequeña tanda, muchachos. Así nos ordenamos. Dale, llévate el horno, Palo. Dale. Ok, no me arrepiento de haber perdido el tiempo, de haber malgastado dinero y salud, de haber deambulado por valles inciertos, de ser siempre el último que apaga la luz. Marineros en un puerto, son dos noches, nada más. Me voy a quedar despierto y festejar. Buenas noches, buena suerte, ahí voy. Parte final, entonces, de Jueves de Vélez 670 en esta linda charla que hemos transitado, desde allí por las 21 cuando comenzamos, con Pablo Pino, con Martín Petrucci, con Seba Pisman, con Lautaro Méndez, como siempre todo bajo la producción de Javier Rapalo, Agustín Sileo, quien les habla. Estamos hablando de política, ya para ir cerrando y redondeando. A ver, en algún momento van a contar a quién, o vamos a contar, me incluyo, porque yo también soy socio, ¿a quién vamos a votar? ¿Se puede decir eso? Esperá que recién. Pero falta un montonazo para ver. Es el primer jueves recién. Miren cómo saltan todos. Se han conformado. ¿Por qué saltan todos? Pero es el primer jueves. Falta, falta. Falta. Más adelante, ¿sí? Sí, más adelante, si querés. Lo único que no dijeron a quién votar fueron ustedes. Escúcheme, ¿se puede decir? No, si lo dijimos. ¿Usted dijo a quién votó? En las últimas pasadas. ¿A quién votó en las pasadas? Está claro. ¿Usted a quién votó? Pisman. A la vez a su lado. A la vez a su lado. ¿Petruch? A la vez a su lado. ¿Méndez? Yo no voté. ¿Cómo que votó? Ahí se dio la mano. ¿Mintió el primero? No voté. No voté. ¿Mintió el primero? ¿Mintió el primero? ¿Pino? ¿Usted lo va a decir? El voto secreto. Voto secreto. Muy bien. Bueno. Ah, insólito. Pisman, pasale la toalla. Pasale la toalla así de cerca de las manos que se las aburre cien. Escúcheme. Si Pino no lo dice, yo no lo puedo decir tampoco. ¡Ah, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! Está bueno que la gente de Vélez sepa que así son ustedes dos. Está bueno. Escúcheme. Está bueno la gente que está del otro lado. Buena gente, rubios. Escúcheme. Para cerrar entonces, me dijo que la cruzada renovadora, no, que la ve a su lado, digo, la ve a su lado puede ir con el Círculo del Fortín. El próximo jueves quiero que me dé más información de estas asociaciones o de estas sociedades que se puedan ir formando en la política. ¿Le parece, Pino? Seguro, seguro. Pero pará, 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 pará. Que no le agarre el temblequeo al que tengo acá, acá, pero que mire mi dedo. Capaz que Rappalo me va a rezar por esto. Pero está el autor aumenta en que no dijo nada. No, viejo. Muy bien. Pará. Usted tampoco dijo nada. Usted tampoco dijo nada, Pino. ¿Cómo que no? Aparte, ¿qué haces señalando? Escúcheme, Petruch. ¿Y usted qué lo defienda, Méndez? Si Méndez puede hablar por sí solo. ¿Qué más tiene que defender? Si usted que salta que no patearon el corner todavía. ¿Qué es ahí? Tranquilo. Qué mal, bro. Pino, tampoco lo escuché. Lo escuché la información nada más, pero opinión de Pino no escuché todavía. Ahí tiene. Me pegó a mí que yo lo defendí. Sí, sí. No, me defendió Petruch a mí. Ahí me defendí, Pino. Abre, la otra, abre. No, señor. El tema es que Pino está más sucio que una papa. ¿Están de acuerdo en que lo mejor de toda esta charla del jueves no solamente fue la gente que se prendió, sino que fue el pelo de Pino? Eso, ahorita. Ahí lo defiendo, Pino. Ahí lo defiendo. Yo creo que lo voy a bancar a Pino es que hay que tener mucho huevo para hacer eso. Mucho huevo. Aguante nosotros. Usted lo sabe. Pismán, ¿usted qué dice? No tengo más vuelta, que hable Lautaro, que se está haciendo el dolobu. Vos también, Vale, vos también. No, lo dejamos para el jueves que viene. ¿Le parece, muchachos? Nos encontramos el jueves que viene tomando algo, hablando de lo que tanto queremos que es Vélez. ¿Les parece? Bueno, dale. Perfecto. Le mando un saludo a mi amigo Titi Prandi, que me está escribiendo. Muy bien. Un abrazo grande para todos. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene con más Jueves de Vélez 670. La producción de Javier Rapalo, Pablo Pino, Sebastián Pisman, Martín Petruch, Lautaro Méndez y Agustín Sileo, hablando de Vélez. Chau. Ok, no me arrepiento de haber perdido el tiempo, de haber malgastado dinero y salud, de haber deambulado por valles inciertos, de ser siempre el último que apaga la luz. Marineros en un puerto, son dos noches, nada más. Me voy a quedar despierto y festejar. Buenas noches, buena suerte, ahí voy, madrugada hasta el fin. No me acuerdo ni qué día es hoy, ni cómo llegué hasta aquí. Carabalas, calaveras, cara seca, ¿qué más da? Me voy a quedar despierto y festejar.